midiendo del 24 de junio al 25 de agosto, es decir, tomamos en cuenta 60 días, dos meses, para la medición de la llegada de los turistas y excursionistas a nuestro estado. Los destinos más visitados fueron el Pueblo Mágico de Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tecolutla, Tuxpan, Úrsulo Galván, Veracruz y la zona conurbada de Boca del Río, Jalapa, Catemaco, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba. La llegada de turistas se elevó, como lo habíamos mencionado hace algunos días, durante estos 60 días tuvimos 1.727.681 turistas, derrama económica que nos deja esta campaña de verano, pues es de casi 2 mil millones de pesos, lo cual es bastante elevado, mucho más elevado de lo que teníamos expectativas.